Es una larga temporada en prisión. La sociedad que él conoció había cambiado. Parece que hay un señor viviendo en su coche, torrente. Pero si es un negro. Pero negro, negro. La España que ha imaginado un demente que soy yo, es la España torrentiana, es una distopía. O sea, yo no soy Nostradamus, espero que nada de eso pase. Pero es verdad que yo creo que está peor. Imagínate que nos echan de la Unión Europea. O sea, volvemos a la peseta. Toda nuestra deuda en euros, o sea, sería terrible. Cataluña ya es independiente. Han construido Eurovegas. Es una España distinta. Torrente está un poco fuera de lugar incluso. Por eso se hace un fuera de la ley y consigue un grupo de anormales, 11 en concreto, para que sea Torrentes y Leven, para atracar este casino. Además lo hace durante la final del Mundial 2018, que curiosamente es entre Cataluña y Argentina. ¿Por qué elegiste a nuestro país? Hombre, tú sabes lo que me quieren aquí, el cariño que me han dado. Tenía que ponerlos. La iglesia me dijo, dice, ¿por qué no es Cataluña-España? Eso es más conflictivo y tal. Digo, no, no, perdona. Argentina tiene que salir en mi película. Hasta ahora se han cumplido dos o tres cosas de la película. Por ejemplo, cuando estábamos rodando, todavía el rey era Juan Carlos. Y yo en las billetes de 10.000 pesetas ya teníamos a Leticia y a Felipe. Así que de repente cuando abdicó, digo, es alucinante. O sea, no me he equivocado en la película. O sea, si alguna vez se hacen monedas de 10.000 pesetas o billetes, saldrán los nuevos reyes. Esto es curioso. Espero que no se vaya cumpliendo todo. Sus convicciones se derrumbaron. Esto ha tenido que ser los catalanes, torrente. Su mundo se minó abajo. ¡Maldito! Lo habéis destruido. ¡Yo os maldigo! ¡Yo os maldigo a todos! Ahora ya nada podía detenerle. Estamos planeando dar el golpe del siglo. Decrecio. Estaba flaco al principio porque salí de la cárcel y pensé, bueno, torrente flaco, así no tengo que engordar y deformar mi cuerpo, como cada vez que he hecho torrente. Pero claro, me vi tan flaco que dije, una vez empezó el rodaje, empecé a comer, a comer, a comer. Si veis la película veréis que torrente engorda paulatinamente 16 kilos, que fue lo que engordé yo los tres meses de rodaje. Una vez dijiste que uno de tus deseos era tenerlo a Maradona en tu película. ¿Qué pasa con ese tema? Al borde de Cumplice estuvo. Hablé con Diego, me dijo que sí, que quería hacer de malo, pero de malo italiano, muy mafioso, y escribí un poco, pero luego fue imposible localizarle. Estaba en Arabia Saudita, no sé si entrenando de imagen de un equipo o algo y no conseguí hacerme con él. Me hubiera gustado, pero bueno, no pierdo la esperanza. Tú imagínate a Alec Baldwin y Diego Maradona en la misma película, hubiera sido como un choque de universos. ¡Hole su huevo, Marzal! ¡Hole mi huevos! Una película que salga felices, que disfruten, que se rían, que acaben y salgan con una sonrisa del cine. ¿Qué más se puede pedir? Unos pochoclos y una hora y media de risa. Es un plan perfecto, sin fisuras. TORRENTIFINCO